La práctica clínica en la enseñanza de la medicina humana es importantísima para nuestros alumnos. A continuación, los invitamos a conocer las virtudes y los servicios del Hospital Virtual de nuestra universidad. Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Sid Mireles, soy el responsable de aquí del Hospital Virtual. Este es un centro, un espacio para la práctica clínica integral de realizar algunos procedimientos para los diferentes alumnos que son del área de Ciencias de la Salud. Como puntos importantes, también damos algo de capacitación en cuanto a primeros auxilios a los alumnos de aquí de esta institución o en cuanto a gente que lo solicita de otras instituciones. También estamos capacitados para desarrollar lo que es cursos de RCP y las diferentes programaciones que nos van trayendo algunos de los docentes para realizar algún tipo de práctica. Aquí practicamos lo que son diferentes actividades, ya sea nosotros las impartimos o las imparten los mismos docentes de la unidad, dependiendo la rama de cada materia, de cada licenciatura, pues es de acorde a los semestros que van ellos solicitando alguna actividad. Esto lo hacen con un tiempo de anticipación para nosotros poderles proporcionar una sala y darles a conocer el material con lo que nosotros podemos contar. De lo contrario, en ocasiones pues sí les solicitamos que presenten algunos insumos, lo que puede traer el docente o lo que puede traer el alumno. Y aquí ellos realizan las diferentes prácticas con los diferentes simuladores. Tenemos simuladores para realizar, como lo voy a decir, los cursos de RCP, simuladores pediátricos, simuladores de gíneco, simuladores de terapia intensiva o viceversa. Entonces aquí el simulador genera lo que es una enfermedad o una patología y ya el alumno empieza a desarrollarse. O inclusive el profesionista con ayuda de otros integrantes para realizar un curso más avanzado ya de personas a nivel especializado. Hay más actividad tanto como para significar una práctica que nosotros mismos le ponemos inicio o le ponemos fin, dependiendo, volvemos a decir, la materia que están llevando a cabo. Estamos dando primeros auxilios a alumnos, tanto como a personal que viene de otras instituciones. Es en lo que más se concreta uno últimamente en estas prácticas. Tenemos ya organizado algunas temáticas de algunas licenciaturas y pues consecutivamente vamos desarrollándolas nosotros mismos o ya en este caso con el apoyo del docente. Pueden venir directamente aquí al hospital con un servidor, con mis compañeros que elaboramos aquí. De otra instancia sería ir al área de la coordinación, allá en el área de ciencias de la salud y ahí pueden ir agendando con su oficio cualquier curso. Ya nosotros nos mandan el oficio o nosotros aquí nos entregan un oficio y ustedes pueden realizar la práctica deseada. Algunos cursos tienen un costo, pues eso ya se hace en la página de Interbancaria para que se deposite en la unidad académica de... Perdón, en el área de ciencias de la salud.